¿Qué tal amigos de Agroinforme? Es un placer realmente reencontrarnos en esta mañana de sábado con la información agropecuaria. Vamos a estar hablando en los próximos 60 minutos de los temas que marcaron la agenda de la información. Una tiene que ver con la emergencia sanitaria, con la emergencia agropecuaria y también con este fondo del coronavirus, el aporte del Instituto Nacional de Carne. Pero se lo vamos a contar en instantes. Comenzamos como siempre de esta manera. Soy hijo del monte, pariente del río, la fuerza de su canto traigo conmigo. De un suelo sufrido, perdido en el chaco, crece al vigor del tiempo como el que brachó. Remonto mi vida en alas de un sueño, pero tan soy prudente, tengo mi vuelo. Por lanza yo tengo mi voz y un destino, al río y de mi tierra, yo soy el indio. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria. Esta semana en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se hicieron conferencias de prensa en forma virtual. En un primer lugar se habló de la donación de 20 millones de dólares, el aporte que hace el Instituto Nacional de Carnes al fondo coronavirus. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Fernando Matos, se refirieron en conferencias de prensa a los fondos y aportes que del sector de las carnes se está implementando en el marco de la situación generada por la emergencia sanitaria en el país. En el marco de la situación que vive Uruguay, ante la emergencia del COVID-19, INAC respondió a una solicitud del Poder Ejecutivo para apoyar el fondo coronavirus. El monto que se aportará se determinó luego de estudiar los números del INAC de acuerdo a la nueva realidad de mercado y las previsiones de menores ingresos en el futuro próximo. Luego de recaudados, mayoritariamente por el 0,6% de las exportaciones y el 0,7% del mercado interno en forma de impuestos, estos fondos se transforman en públicos y son destinados al cumplimiento de lo que determina la ley 15.605 de creación del Instituto Nacional de Carnes. Lo importante aquí es que ratificar que los fondos son de origen privado y luego de recaudados se transforman en fondos públicos y fuimos llamados por el Poder Ejecutivo a colaborar y en unanimidad de la Junta con todos sus integrantes, se ha decidido esta colaboración. Además de la equivalencia de 20 millones de dólares, también por propuesta de integrantes de la Junta se decidió, inclusive previamente a la definición de los 20 millones, una ayuda equivalente a un millón de dólares para paliar la situación de los más necesitados porque nosotros como institución tenemos que colaborar y así se decidió desprendidamente para aquellos que están con problemas de alimentación y por lo tanto en una consulta directa con el ministro Bartol nos puso en contacto con el director del Instituto Nacional de Alimentación y canalizaremos allí una ayuda equivalente en carnes a un millón de dólares para sortear o posibilitar o facilitar lo que es la demanda incremental que están teniendo hoy frente a esta necesidad que muchos uruguayos están padeciendo. De forma que queremos aquí también reconocer la ayuda extraordinaria de algunos sectores como el sector avícola que desprendidamente ha colaborado en forma gratuita con la presentación de un producto de proteína de alta calidad con todas las garantías sanitarias que son las gallinas de último uso y que evidentemente eso refuerza además de la colaboración de INAC en otras carnes también a esa a esa colaboración extraordinaria la cual agradecemos esto es un ejemplo de atender la necesidad de articulación entre organismos del estado y que tratamos de ayudar con el origen que explicitamos de la colaboración de los privados a través de los institutos correspondientes para llegar a los uruguayos más necesitados estos recursos son los que le permiten al instituto desarrollar su cometido que de acuerdo a la normativa es promover regular coordinar y vigilar las actividades de producción transformación comercialización almacenamiento y transporte de carnes bovina ovinas de ave suina sus menudencias sus productos y productos cárnicos entre otros asimismo el poder ejecutivo el instituto nacional de carnes agradecen especialmente al sector avícola productores industria y distribuidores por la donación de un importante volumen de gallinas procesadas y entregadas gratuitamente por la propia cadena que en forma solidaria ha aportado este proyecto que está en pleno funcionamiento el presidente del instituto nacional de carnes se refirió a los cortes de carnes destinado para el fondo nosotros vamos a atender en la demanda incremental no queremos interferir con las compras y los proveedores habituales que tiene inda por lo tanto lo que nosotros le propusimos al director ignacio elgue es que ese monto en dinero lo podamos podamos realizarlo con el mayor volumen posible de carne y por lo tanto apuntamos a que utilizar paleta aguja cortes del delantero este que rendirían más en lo que es el volumen final para poder llegar con una proteína de calidad a los distintos comedores también está previsto que tengamos además de la del aporte del sector avícola también los otros sectores de productores de carne también carne ovina y carne de cerdo este que vamos a también estar participando de las entregas de estas de estas especies también para poder diversificar también la oferta y la dieta de los de los usuarios de los comedores del inda el director de inda ignacio elgue agradeció a los productores agropecuarios y destacó las acciones que se han realizado al respecto inda lo único que tiene o lo que tiene mayormente es un agradecimiento profundo con el con el organismo y con todos los productores agropecuarios que se pusieron a la orden y pusieron en sus productos o sus capacidades para este enfrentar esta emergencia que teníamos este la primera etapa ya fue cumplida este tenemos un contacto cercano con inak que fue la la donación de del producto avícola que él que él dice que ya fue distribuido por las intendencias y ahora estamos ya coordinando la segunda entrega de las diferentes cortes de carne que no va a no va a permitir aumentar casi en un 50% más los apoyos que estamos dando a los diferentes comedores municipales bueno eso sería más o menos un resumen de lo que está haciendo inda y bueno también agradecer a los otros productores que hemos recibido arroz papa y alguna otra donación de los productores agropecuarios de nuestro país todas las intendencias municipales están incorporadas en el plan con excepción de montevideo y soriano que aún no se han sumado al plan y las coordinaciones se realizan en el sector privado aviar de inda durante la primera semana se entregaron unos 5 mil 500 kilos del producto se estima que se estarán cubriendo entre 25 y 35 mil aportes alimentarios semanales incrementales testimonios de ribera del contador giovanni conti director general de promoción y acción social de la intendencia informar básicamente el recibimiento de una donación muy importante de las tantas que estamos recibiendo en estos días en la cual venimos generando una asistencia alimenticia en muchos barrios de ribera y por lo cual muchas instituciones se han solidarizado con la situación y ribera ha sido beneficiaria de una gran cantidad de donaciones vamos a estar recibiendo ahora en algunos minutos una donación muy importante de pollo vienen 1240 kilos que van a estar siendo donados al comité de emergencia y esta mercadería va a ser distribuida en aquellos lugares que hoy están brindando la asistencia alimenticia recorremos que estamos con unos cuantos comedores en ribera en lo que es cuaró misiones la arenera la arenera distribuyendo comida también en cerro bellavista en curtiseiras también tenemos uno en en sacrificio de soña y todo el interior que está siendo asistido también cocina haciendo en tranqueras cocinando acá en ribera todos los días se lleva comida en bichadero cocinando también en ambos lugares el ejército y bueno casualmente ahora minas de corrales está en una situación de cuarentena por lo que no se está cocinando pero esto va a estar siendo distribuido en todos estos lugares que hoy se distribuyen más de 2.000 viandas diarias es siendo un número muy importante y por lo cual se le va a estar se le va a estar dando un muy buen uso a esta donación así que muchas gracias seguimos haciendo la campaña de la solidaridad contagia se trata de eso de ser transparentes en lo que respecta al uso de estas donaciones y que estas instituciones que hoy están trabajando para que todos salgamos adelante confíen en que bueno acá tenemos una institución que le va a estar dando un buen destino a esas donaciones también en la conferencia de prensa el ministro de desarrollo social pablo bartol comenzó destacando la generosidad del sector primario entre otros temas la verdad que esta crisis nos agarró a todos de sorpresa nos agarra como gobierno recién instalados alguno ha dicho ni habíamos calentado la silla y ya salimos galope y y entonces hemos ido reaccionando y trabajando este muy rápido para tratar de resolver los problemas uno de los primeros que vimos fue el parón económico que trajo la crisis sanitaria y en el parón económico venía el aumento de necesidades de la población necesidades alimenticia en especial sobre todo para aquellos que que viven de la diaria que no tienen un empleo formal con si la empresa entra en problemas con seguros de empleo sino todo aquel sector informal que vive de la circulación de la gente y vive de actividades que van surgiendo que normalmente surgen pero un parón de la economía abrupto como nunca se había visto lo deja con cero ingreso al otro día así que ahí lo primero que como gobierno vimos era la necesidad de atender el aspecto alimentario lo que ya en yo creo que el primer segundo consejo de ministros que tuvimos planteamos la necesidad de un plan de emergencia alimentaria y de establecer pautas de cómo íbamos a ir atendiendo la gente más vulnerable aquella gente que estaba más expuesta a este parón económico y que quedaba más expuesta también a la pérdida bruta de sus ingresos así que ya a los pocos días haber recibido el llamado de que ya que íbamos a entrar en este plan íbamos a tener este apoyo para todos los como dice ignacio para todos los comedores municipales que enseguida se decidió duplicar el aporte que hace linda a todos los comedores municipales la verdad que fue muy lindo fue esas cosas que uno dice mira qué bien ya de entrada está recibiendo estos mensajes y yo creo que al comunicarlo ustedes que hicieron muy bien porque cuando uno hace algo bueno estaba que el dicho que tu mano derecha no sepa lo que hace de tu izquierda pero eso de lo malo es que después la gente no no se contagia a también imitar y entonces a veces hay que superar ese eso de que no se sepa comunicar para que otros más se animen a hacer lo mismo y así fueron surgiendo otros sectores también de la de la actividad agropecuaria como los arroceros productores de papa entonces estos que ignacio azúcar y todos estos sectores que fueron contactándose con inda para para hacer sus respectivas donaciones pero yo creo que fue esa cadena de de solidaridad que explotó en el uruguay que es de las cosas lindas que ha sacado esta crisis así que esta crisis va tiene y va a tener cosas duras que van a perdurar en el tiempo que nos van a necesitar a todos con una continuidad en los apoyos que tengamos estos niveles de contagio bajo no quiere decir que esto ha sido el período que ha necesitado el gobierno para prepararse para lo que viene no dio tiempo para preparar el sistema sanitario el sistema respuesta a aquellas personas más vulneradas el mires ahora tiene una base de datos que estamos estamos pisando los 100 mil beneficiarios de gente que trabaja en el sector informal y que sus ingresos cayeron y el estado no tenía registrados con lo cual ahora tenemos información ahora hemos introducido la tecnología para hacer transferencia de los fondos de una manera rápida inmediata con cero costo de intermediación con lo cual hemos encontrado instrumentos para apoyar a los uruguayos en peores circunstancias y ahora se viene esta nueva etapa como han dicho los científicos de ir abriendo la mano en el sentido de que la gente vuelva a circular vuelva a trabajar y ahí la salida y la inmunización de todos a través del contagio y los anticuerpos con lo cual de esto ustedes saben más que por trabajar con el mundo de los seres vivos saben de estos temas pero pero básicamente ahora viene esta etapa en que nos hemos preparado el punto de vista sanitario y de asistencia de identificar las personas que iban a necesitar esa asistencia ya empezar a transferir fondos aquellos que necesitarán y como país nos estamos preparando para esta etapa de inmunización total de toda la población así que este período de bloqueo de los contagios ha sido para podernos preparar y tener todo para sobrellevar este tiempo que viene ahora que es un tiempo también de mucha solidaridad de colaborar unos con otros que es un poco el camino que usted nos han enseñado de esa generosidad que como digo cuando viene el riesgo uno tiende a apretar y asegurar lo propio y este que ustedes han tenido la mano abierta para ser generosos en la dificultad ha sido un ejemplo que realmente agradecemos muchísimo en nombre de inda del ministerio y yo creo que de toda la sociedad uruguaya que tanto en el sector carne como los demás sectores primarios y todas las cadenas de valor del sector primario que hayan tenido esta actitud inmediata de colaborar con los más débiles la verdad que se agradece mucho por su parte el ministro de ganadería agricultura y pesca el ingeniero carlos maría uriarte respondiendo a una de las interrogantes también destacó que hay productores que están excluidos del 1% a ver el aporte de que le correspondería sería exclusivamente lo referido al 1% y están excluidos los productores pequeños este y aquellos que están pasando por difícil circunstancias están excluidos de este aporte indirectamente a través del aporte que ya hicieron en INAC y en INEA Cerramos el primer bloque de la información agropecuaria en instantes hablamos de la emergencia agropecuaria donde se extendió a gran parte del territorio nacional ya volvemos en en los El campo para, el pueblo no come, Flavio. Estamos desde este humilde lugar de trabajo colaborando con Flavio y el equipo para la que desea más llevadero hacer el programa. Quedate en casa, vos que podés. El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Seguimos instalados en la sala SUED del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde el Ministerio de Ganadería realizó una conferencia de prensa ampliando la emergencia agropecuaria. En esta oportunidad se alcanzan los 4 millones y medio de hectáreas, unos 6.500 productores. Vemos el siguiente informe. El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa, el director de Desarrollo Rural, Pablo Lanz, el director de la granja, Nicolás Chiesa, y el analista funcional del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, Germán Rodríguez, informaron detalles sobre la ampliación de las zonas declaradas en emergencia agropecuaria en Rocha, Cerro Largo, La Valleja y 33. En Rocha, todo el departamento, La Valleja, todo el departamento, en 33, tres seccionales policiales y en Cerro Largo, tres seccionales policiales. Esta declaratoria de emergencia abarca unos 4 millones de hectáreas totales y en esta área hay afectados 6.500 productores familiares. Cerro Largo son las regionales 4, 5 y 14, 33, 2, 7 y 10. Entonces, como venimos decretando en estas emergencias, esta declaratoria de emergencia son para los productores ganaderos, lecheros, hortícolas, frutícolas y apícolas. Esta declaratoria de emergencia habilita a la postulación al fondo de emergencia agropecuario a partir del cual se va a poder acceder a un crédito con tasa subsidiada. En ese sentido, los productores que pueden tomar estos beneficios que propone el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca son los productores, como dijimos, familiares, ganaderos y lecheros y aquellos productores que no siendo familiares tengan menos de 100 hectáreas. La lógica de esta conferencia era, por un lado, informar esta ampliación del área a 4 millones y medio de hectáreas. Realmente hemos recorrido el terreno, el terreno, la zona está muy complicada en términos climáticos, sobre todo la zona noreste y este del país y creo que esta declaratoria de emergencia hace, reconoce una realidad que están atravesando todos esos sistemas productivos. El analista del Sistema Nacional de Información Agropecuaria se refirió a la variabilidad utilizada para conocer las zonas afectadas por la sequía. Lo que se está viendo acá es el índice de precipitación estandarizado. Esto es lo que se utilizó, si ven acá, es la zona más complicada que viene desde el trimestre y que con el IP anterior, para las dos declaraciones anteriores, también mostraba en esta zona que estaba siendo negativo en uno o uno y medio de desvíos estándares negativos. El otro variable que se utiliza es la anomalía de NBI. Esta variable lo que trata de evaluar es la condición de la vegetación, es el estado, el verdor de la vegetación. Y si ven acá, hay unas zonas de puntos muy rojos que son la zona de la séptima, la segunda y la décima de 33. Esta zona de Rocha, el norte, y una zona en el noreste del país, en el norte del departamento de Cerro Largo, que está bastante impactada. Eso quiere decir que frente al promedio de más de 15 años, esta zona está dando valores negativos. Quiere decir que hay muy poca vegetación que se está monitorizando y esta es información satelital que estamos utilizando y que se actualiza cada 16 días. La otra variable que se utilizó es el porcentaje de agua disponible. En este caso, este mapa lo que muestra es el promedio de PAD, el promedio del agua disponible, de Cadal a 120 días. Esta información nos brinda Iñagrás y nosotros la procesamos y generamos los mapas. Lo que estamos indicando acá en la zona roja, que marca en rojo, es una zona en la cual el porcentaje de agua en 120 días, el porcentaje de agua disponible está entre 20 y 30%. Eso es fuertemente impactante. Y esta zona en naranja ha promediado entre 30 y 40%. Por su parte, el director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Pablo Lanz, destacó que los fondos a utilizar, en este caso, provienen del Fondo de Emergencia Agropecuaria. La Dirección de Desarrollo ha comunicado a 315 productores y a esta hora hemos recibido el consentimiento de aproximadamente 100 productores para trasladar datos personales y teléfonos y sucesivamente en microfinanzas estará haciendo los contactos ya con la definición del monto que a cada productor le corresponde según la asignación y el cálculo que se realizó a través del convenio realizado, como bien decía el subsecretario, para el Fondo Agropecuario de Emergencia. Al cierre de esta etapa es lo que tenemos, queremos hacer principal énfasis es que aún restan contactarse 219 productores y entendemos que es parte medular de esta conferencia de alguna forma trasladar masivamente el contacto y la autorización de todos aquellos que están esperando la asistencia. Por tanto, hay 219 productores que la Dirección de Desarrollo Rural está esperando su contacto vía e-mail. Solamente dos productores del universo de la primera etapa han manifestado su no consentimiento al crédito. Así que, bueno, la lectura en primera etapa es muy positiva con relación al resultado y estamos ya comenzando a procesar la segunda zona de emergencia agropecuaria que tiene un universo mayor de 790 postulantes, 479 ganaderos y 311 del rubro lechero. El director de la Dijegra detalló el número de productores postulantes y señaló que los recursos provienen del Fondo de la Granja. De los 740 postulantes que hubo en lo que se refiere a la granja, hoy tenemos, luego de analizar los casos, quedaron 620 aprobados para ser apoyados en este Fondo de la Granja. Eso significa un área de casi 1.600 hectáreas de fruticultura, 63 hectáreas de producción hortícola bajo invernáculo, bajo protección, y 1.300 hectáreas de horticultura campo. Esto se discutió en la Junta de la Granja, nosotros tenemos ese ámbito institucional para discutir, donde tenemos las gremiales de los productores y representantes del resto de organismos públicos. Y como se ha apoyado, como explicó su secretario, esto sale del Fondo de la Granja, los apoyos que se van a generar. Se ha decidido generar a través de microfinanzas una herramienta similar a lo que se genera con el resto del sector ganadero y lechero. Se van a subsidiar los intereses de un crédito que va a ser a dos años, en principio van a ser a dos años, estamos gestionando probablemente, quizás en la fruticultura podamos hacerlo algún año más, lo estamos gestionando, pero en principio van a ser a dos años, mayo de 2021 y mayo de 2022, que con un apoyo a todos aquellos productores que tengan hasta 40 hectáreas equivalentes entre fruto y horticultura, cuando decimos equivalente nosotros manejamos ese tipo de medida para evaluar el tamaño del productor. Y bueno, lo que se va a hacer es un subsidio para apoyar parte de los costos de producción que se han perdido. Se decidió, luego del estudio en la Junta de la Granja, vamos a apoyar con un crédito de hasta 2.000 dólares por hectárea, en lo que se refiere a fruticultura, 5.000 dólares por hectárea en lo que se refiere a horticultura protegida y 500 dólares por hectárea a lo que se refiere a horticultura a campo. En lo que se refiere a apicultura, se van a apoyar aquellos productores familiares o no familiares, vamos a apoyar a todas las empresas, que tengan como un máximo de 500 colmenas, de producción, con 500 pesos por colmena para generar una herramienta para que puedan continuar produciendo. Eso se está modelando en el área afectada de unas 45.000 colmenas, que estamos, el tamaño del área afectada son 45.000 colmenas. El subsecretario del Ministerio de Ganadería amplió la información sobre el campo solidario e hizo referencia a otras medidas de protocolo sanitario. Resaltar la generación de campo solidario que el desarrollo rural está coordinándola. El campo solidario no es ni más ni menos que un espacio en el cual se genera, se reciben las inquietudes de apoyo y desde ahí se canalizan de una manera un poquitito más eficiente y que tenga el mayor impacto posible. Pero creemos que es muy relevante porque ha generado este ministerio liderado por el ministro Uriarte, que estaba muy preocupado para poder canalizar los esfuerzos que estaban haciendo los productores a lo largo y ancho del país. Bueno, generó un espacio concreto para poder aterrizar esos apoyos. Por el otro lado, también este ministerio ha estado trabajando y coordinando acciones con, por ejemplo, la cadena agrícola. Se publicó un protocolo consensuado que va desde la chacra al barco para poder funcionar en esta zafra que está arrancando con todos los motores de esta zafra de soja y que no exista en sobresalto. Hoy el ministro está recorriendo el puerto de Nueva Palmira para poder mirar de primera mano cómo está funcionando este protocolo. Desde la DINARA, por ejemplo, en la pesca, se han generado algunas iniciativas asociadas a la digitalización de algunos trámites y procedimientos para poder hacer mucho más eficiente el uso de todos los tiempos. También se ha resuelto devolver los impuestos al gasoil a los pequeños productores artesanales con un mecanismo adelantado y que esos productores obtengan el dinero. Se ha ampliado también este ministerio la posibilidad de pastoreo de los caminos. También han sido muy publicitados los aportes que ha realizado todo el sector agropecuario a este fondo coronavirus en torno a los 100 millones de dólares. Bueno, han sido un sinnúmero de acciones que el sector agropecuario ha realizado o ha efectivizado a este fondo coronavirus, a este marco de emergencia sanitaria. Y también un conjunto de acciones que las ha realizado para que la cadena no pare. Estamos discutiendo en estos días la nueva normalidad, cómo va a ser. Y acá hay algo que todos nosotros entendemos, es que el sector agropecuario no va a haber que explicarle cómo va a ser esa nueva normalidad, porque son parte de los constructores esa nueva normalidad. La estamos haciendo al día de hoy. Hoy se está cosechando, hoy se están sembrando los verdeos de invierno, hoy se está fleteando ganado, hoy se está faenando ganado. Así que bueno, el agro va a construir esa nueva realidad y lo está haciendo el día de hoy. Cerramos un nuevo bloque de la información agropecuaria. En esta mañana de sábado, en algunos instantes, vamos a estar con nuestro compañero Eduardo Vasco de Chivarne y le vamos a contar qué está pasando con el mundo de la carne. También Plaza Rural realizó una nueva subasta, importante subasta, en el Hotel Cotás. El instante nada más con estos temas. Abriamos un nuevo capítulo de la información agropecuaria en esta mañana de sábado. Vamos a hablar ahora del mundo de la carne, de la exportación de carnes. En conferencia de prensa, también el ingeniero Fernando Matos, presidente del Instituto Nacional de Carnes, al ser interrogado sobre el tema, habló qué está pasando con el mundo de la carne. Lo explicaba de esta manera. Hoy los mercados alterados, fundamentalmente lo que es Europa. China, ya veníamos con dificultades previas al coronavirus desde fines del año pasado, por decisión del propio gobierno chino, preocupado con el alza, la espiral de ascenso de los valores y la internalización por efecto de los alimentos en el índice inflacionario dentro de China, ya empezó a tomar medidas a fines de año pasado para restringir la financiación de los importadores y con lo cual muchas de las exportaciones nuestras fueron objeto de renegociación o hasta de devolución o cancelamiento, con lo cual hubo un perjuicio grande por parte de la industria frigorífica porque muchos de los contratos no fueron cumplidos. Eso se fue regularizando con el tiempo, sin perjuicio de que esa renegociación implique una pérdida y hoy China está retomando su actividad, tiene un déficit estructural de proteína que estableció que en el mes de marzo fue la mayor importación de la historia de China en materia de carnes. Todas las proteínas de origen animal fueron en un gran volumen importadas por China y eso habla de un restablecimiento, por un lado, de la normalidad de la actividad económica y del consumo y por otro, una necesidad estructural que tiene China que es claramente el mercado que nosotros apostamos que va a ser el animador del mercado para adelante. Sin perjuicio de ello, en Europa tenemos dificultades, en Israel también, en Norteamérica está alterado el mercado porque la costa este está con un nivel de infección muy alto y con problemas también en la cadena de la carne, también de la línea de abastecimiento pero entendemos que son males pasajeros que tendremos que sortear este periodo para después recuperar con fuerza y atender toda esa demanda incremental que ya existe. Un nuevo remate del consorcio Plaza Rural se realizó esta semana en el Hotel Cottage con prácticamente ventas totales. El gusto de recibir a Walter Hugo a Belenda para hacer justamente un resumen de la situación de lo que dejó el remate de Plaza Rural, pero más allá de eso me gustaría conocer, Walter Hugo, el comportamiento del mercado de haciendas dada toda esta situación, ¿no?, después de este maratónico remate. Yo creo que lo que se visualiza es que así como hay mucha gente que apuesta a, en estos momentos de dificultades, apuesta a poner su ahorro o, en fin, a tratar de cubrirse en el oro o otros en el dólar para tener efectivo, hay mucha gente que sigue apostando a la carne, que sigue apostando al alimento, que sigue apostando a aquello de que la población mundial sigue creciendo y que por distintas razones ha probado la carne y la ha adoptado como una proteína de primer nivel. Y bueno, hoy la realidad es que el mundo lo que produce de carne no alcanza para una demanda que es cada día más creciente y que seguramente va a seguir en esas condiciones. Y bueno, en ese escenario, acá en el Uruguay estamos con este segundo mega remate de Plaza Rural, porque ya habíamos hecho un remate con más de 40.000 reses hace bastante tiempo, en el momento quizás más difícil por todas las restricciones que tenemos y con un desempeño, un desarrollo y un éxito que realmente nos ha sorprendido a nosotros mismos. Te repito, gracias a la tecnología, que así como cuando en las tosas nos dio una mano porque no se podían hacer las ferias, no se podía juntar ganados de distintos orígenes en un local feria, así ahora también en la medida que nosotros no podemos estar en grandes aglomeraciones ni recibir público a través del teléfono, a través del celular, a través de la televisión, a través de ITAMED, estamos pudiendo comercializar con total fluidez, adaptándonos simplemente a que los tiempos cambien un poquito en el tiempo de comercialización, en el tiempo de actividad de cada uno de los martilleros, pero eso es totalmente solucionable, solo hay que tener un poquito de paciencia hasta que no le encontremos una vuelta que también lo haga casi inmediato, ¿no? ¿Hay precios de referencia, Walter Hugo? Sí, los precios de referencia están publicados, pero de memoria te digo, más o menos, los terneros el primer día se vendió el 97%, se vendieron más de 15.300 terneros, hicieron 2.31 de promedio, con un máximo creo que de 2.75, los terneros y terneras hicieron 2.15 de promedio, con una colocación de un 95% y un precio máximo de 2.48 dólares, ayer la vaca de Invernada hizo 1.48, los novillos se vendieron casi todos en el entorno del 96%, 97%, ayer las ventas también fueron casi totales y en las vacas fueron totales, y bueno, los valores se vendieron ahí entre 1.95 para los novillos de 1 a 2 años, hasta el entorno de 1.70, 1.78, 1.70 para los novillos más formados, y bueno, hoy las terneras vendimos más de 4.000 terneras y andaban en el entorno de los, superando los 2.20 dólares, realmente es un remate que lo que confirma es que la vida está, que el interés está y que pese a las dificultades, porque además de las dificultades sanitarias, el CAP hoy tiene dificultades climáticas y zonas que están realmente muy complicadas desde la vista forrajero, y sin embargo ocurre este evento con total éxito, ¿no? Walter Hugo Belenda, como siempre, el agradecimiento, y bueno, buena jornada para también las próximas horas, ¿eh? Gracias a ti, Flavio, te mando un fuerte abrazo, te agradezco la entrevista, y bueno, quedo siempre a la orden. Cerramos un nuevo bloque de la información agropecuaria en esta mañana de sábado, hacemos una breve pausa, y en instantes el contacto con nuestro compañero Eduardo Vasco Echevarne. Buenos días, y toda la mañana me levanto en el programa, y en realidad no tengo 8, tengo 9, me equivocé en el número, y yo siempre me informo con su programa, me gusta mucho, como le iba diciendo a mi computadora, que mis juguetes son tractores imaginarios. El campo no para, lo mejor está por venir, así que vos que podés, quédate en casa. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora, y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos el último capítulo de la información agropecuaria en esta mañana de sábado, y como siempre, vamos al contacto con nuestro compañero Eduardo Vasco Echevarne, Vasquito, ¿cómo estás? Estás en el establecimiento, me imagino. ¿Cómo andaste? ¿Anda bien? ¿Cómo has pasado todos? Bueno, bien, la verdad que, bueno, cuidándonos como corresponde, y siguiendo de cerca lo que es esta emergencia agropecuaria, emergencia sanitaria también, y las conferencias que el Ministerio ha realizado justamente estos días, ¿no? Vaya que será importante que el motor de la economía funcione y siga andando, ¿no? Sin duda, y qué importante la ampliación de la zona de emergencia, qué importante también el hecho de que Plaza Rural, este mega remate de 5 días, de más de 40.000 veces, haya movido sin duda un porcentaje bien alto de lo que se había ofrecido, qué bueno también de que las ferias que estuvieron esta semana, que hubieron en varios lugares, en distintos puntos del país y de distinta forma, también se hayan encontrado con vendedores y compradores, porque eso da la sensación de que el país sigue funcionando, de que no ha parado. Ha encontrado otras herramientas, obviamente, para funcionar, ¿no? ¿Qué semana para el ganado? ¿Quién iba a decirle que iba a tener una recuperación tan importante? Sí, exacto. Más de 20 centavos, como quien dice, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con la agricultura, Vasco? La agricultura es una semana que la verdad que no le dimos mucha atención. Y te voy a escribir, ¿por qué? Porque por primera vez en la historia el petróleo cambió el rumbo de los negocios. Antes la agricultura, los granos y el petróleo más o menos iban de la mano. Pero esta semana, con el derrumbe de las petroleras en función de la falta de colocación, de la falta del stock, del lugar para estoquear, se llegó a pagar 40 dólares por barril para que te lo llevaras. Claro. Increíble, pero es negativo. En la historia nunca había pasado algo de esto. Y sin embargo, los granos siguieron funcionando, a no ser el maíz. La soja, por ejemplo, sigue rondando en los 308, 310, 312 dólares la tonelada. Pero el maíz se vino un poco abajo producto de la producción del etanol también. La escasez, sin duda, de movimientos de maquinaria y demás, y de vehículos, hace de que el petróleo hoy ya no sea tan importante y que el etanol también ya no sea tan importante. Así que estamos en ese mercado complicado. A nivel de las ganas, el indicador del mercado del este bajó dos veces consecutivas. Estamos hablando de 802 centavos por kilo de base limpia. La última baja fue la del día miércoles, que fue de un 0,6%, con unas ventas importantes en el eje de los 18.000 fardos, pero que igual, al no estar activo todavía a full, como se habla permanentemente, China, Italia y Alemania, el mercado holandero como que está medio parado. Te estás quedando en casa, sin duda, ¿no? Sí, totalmente. Estamos acá. Un abrazo grande para José Luis, que se cuide este fin de semana, por la duda, que trate de desinfectarse lo más que puede. Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado, ¿te parece? Vaquito, un placer realmente. Así que el saludo. Señores, estamos cerrando la información agropecuaria por este sábado. Nos reencontramos el lunes, 7 y media de la mañana, aquí en los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado. Que pasen bien. Buen fin de semana. ¡Gracias!